Estoy muy bien acompañada de unos alumnos del Colegio Emilio Díaz de Alcañiz y es que vamos a hablarles de una iniciativa aragonesa pionera en Europa que lo que persigue básicamente es incentivar a escolares. Han sido los docentes los encargados de seleccionar a los mejores estudiantes de cada curso y aquí nada más y nada menos tenemos a unos representantes, han sido 22 alumnos con alto rendimiento académico de quinto y sexto de primaria del Colegio Emilio Díaz de Alcañiz. Que forman parte del Aula de Desarrollo de Capacidades. Vamos a presentar primero a la maestra Arantxa García que es la maestra del Aula de Desarrollo de Capacidades. Arantxa, bienvenida, buenos días. Muchas gracias. Bueno, vamos a explicar a nuestros oyentes en qué consiste exactamente este proyecto que habéis puesto en marcha. Cuéntanos. Este proyecto está dentro de lo que trabajamos en el Aula de Desarrollo de Capacidades. Son unos talleres científicos creativos que nos propuso el curso pasado Política Educativa y comenzamos. Lo que pasa es que al comenzar el curso y cambiar de alumnos lo hemos vuelto a retomar. Terminarán todo este trabajo que estamos llevando en el Aula durante estos meses. El culmen será unas jornadas científico-creativas en Zaragoza en la que van a participar alumnos de unos 20 colegios que tienen el mismo Aula, el Aula de Desarrollo de Capacidades. Entonces, durante estos meses hemos ido trabajando primero parte de investigación y luego sobre todo el estímulo del pensamiento creativo, el desarrollo de la creatividad. Hemos formado grupos, cada grupo ha elegido un ser vivo y un objeto y a partir de ellos han elaborado un mapa conceptual, hemos realizado una investigación a fondo y han elegido de cada elemento, o bien características, funciones, lo que más les ha parecido relevante. Y con eso han realizado una mezcla y se han hecho unos inventos del futuro, unas cosas que no existen. Bueno, ¿y cómo se pueden hacer esas mezclas entre objetos y seres vivos? ¿Es difícil o qué, chicos? Bueno, bueno, bueno. No es difícil, no creo que sea difícil, ¿no? Ya lo habéis llevado a cabo. Contarnos en primer lugar, antes de continuar contigo, Arantxa, porque aquí estáis divididos en grupos, tenemos que explicar, y cada grupo os habéis encargado de hacer un invento. ¿Vale? Entonces vamos a empezar por África, que es la portavoz del grupo, al que no ha podido asistir hoy porque están enfermos, ¿no? Tus compañeros. Sí. Bueno, cuéntanos de qué se trata ese proyecto. Pues han juntado, han cogido un ser vivo que es el oso y otro, y un objeto, la Game Boy, y han hecho un mapa conceptual de cada uno. Del oso polar han cogido su función de la piel y de la Game Boy. Han hecho una funda para la Game Boy que está hecha con pelo de oso polar, que es impermeable y funciona tanto como para cargar móviles, como ordenadores, como consolas, y te indica cuánta batería les queda. Les queda. Y es impermeable, se calienta con el sol, te puede calentar. Y... ¿Y cómo se les ocurrió eso de pensar en el oso polar, África? Pues... No sé, tenían muchos seres vivos para elegir, pero eligieron el oso polar porque les atrayó más. ¿Y cómo se llama ese invento? Leatherhot. Leatherhot. ¿Y el nombre también os lo inventáis vosotros? Sí. Pero ese nombre es muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿qué más inventos tenemos por aquí? A ver, estos chicos que tengo delante. Contadnos, Lucas, ¿qué invento? Hemos hecho la biobattery, que es una mezcla de la pila y el girasol. Del girasol hemos cogido que puede fabricar biodiesel y de la pila le hemos quitado el mercurio. Y entonces hemos puesto biodiesel para que no contamine tanto. Y ya está. Ese ha sido el resultado. Sí. Y a ver, Paz, ¿qué nos va a contar? ¿Cuál es el invento? No, no quieren. Venga, sí. A ver, Paula. A ver, nuestro invento es una caja de acero que tiene una placa solar encima y un girasol a la derecha o a la izquierda. Entonces, coges las pipas que produce el girasol, entran dentro de la caja y en una... Bueno, da igual. Las pipas se tuestan con la energía de la placa solar y luego se almacenan en la parte que queda de la caja hasta que una luz verde que está en un lateral de la caja se enciende. Entonces abrimos la abertura de salida de las pipas, la sacamos y empieza otra vez el proceso. Vale, sería como una tostadora, ¿no? Sí. Como una tostadora más ecológica y más moderna. Sí. Bueno, estos han sido algunos de los inventos que han hecho estos alumnos del Emilio Díaz. ¿Cómo ha sido la metodología de este trabajo, Arantxa? A ver, partimos de que la base, el fundamento es el desarrollo de la creatividad. Pero le hemos querido dar un punto más y es que investiguen, ¿vale? Que hagan un trabajo de investigación. Han investigado usando los ordenadores, internet y, bueno, luego los medios que ellos consideraban necesarios, ¿vale? Se les deja mucha libertad en la hora de trabajar. Son ellos los que se organizan el trabajo y los que buscan qué medios necesitan, ¿vale? Los inventos, una vez hechos, dibujados, ilustrados y hecha una descripción detallada, se los hemos enviado a una científica que es Ana Belén Garcés, del Centro de Investigación Tecnológica Agroalimentaria de Aragón, que nos la han asignado desde el proyecto. Entonces ella ha visto todos los dibujos, ha leído las descripciones, lo primero que hizo fue felicitarles por su trabajo y luego les hizo pequeñas aportaciones o pequeñas modificaciones que podían hacer al invento, ¿no? Y les cuestionó cosas que podían surgir si lo ponían en marcha, ¿vale? Y ahora estamos ya en la siguiente fase y es que cada equipo ha decidido qué material va a utilizar y van a realizar una maqueta. De esa maqueta también la idea final es que ellos sean capaces de lanzarla al mercado. Entonces que de ella elaboren una campaña publicitaria, que pueden elegir el medio que ellos prefieran, radio, televisión, prensa, como quieran. Tendrán que inventarse el eslogan y todo el proceso que lleva una campaña publicitaria y bueno, a ver si llegan lejos. Claro, seguro que sí, ya estáis trabajando en ello entonces, Arantxa. Ahora estamos en el momento material. Hemos hecho unas listas de material, cada equipo lo ha hecho. Claro, aquí surgen dificultades porque yo le digo, haced una lista de material, yo me encargo de comprarlo, pero ¿qué ocurre? Que ponen una caja, digo, dime el tamaño de la caja. Entonces, claro, la siguiente fase es medir, saber cantidades de cada cosa que necesitamos y empezar a sacar pegas a esos materiales. Claro, ponen superglue, yo le he dicho, prohibido el superglue, porque van a estar todos con los dedos pegados. Entonces, hay que buscar una alternativa. Estamos en esa fase. Y ya la semana que viene empezaremos a hacer las maquetas. Muy bien. Bueno, África, contadnos, ¿qué es lo que más os gusta de esta clase de desarrollo de capacidades? Pues que trabajamos en grupos y la creatividad que tenemos que hacer, que tenemos que pensar y utilizar más la creatividad que, por ejemplo, hacer un problema de mates. Siempre le buscamos el otro lado. No hay siempre lo que te pone, pero pensarlo de otra manera. ¿Y vosotros? ¿Qué es lo que más os gusta de esta clase? Porque es diferente a las demás. Es una clase especial. Lucas, Paula, cuéntanos. Uy, qué vergonzosos son todos. Acercaros. Paz. Lo que más nos gusta es la creatividad que tenemos allí, que no es todo cuadriculado, que tenemos libertad para hacer las cosas. Y también es chulo hacer investigaciones de cosas que no sabemos y hacer cosas que en el futuro podrían ser necesarias. Pues también en el aula de desarrollo. Otra cosa que hacemos es, en vez de utilizar los libros, utilizar más el cerebro, o sea, la cabeza. Darle más vueltas al problema. Os hace pensar, ¿no, Arantxa? Sí. Os hace pensar mucho. No nos deja hacer la manera más fácil. Tenemos que hacerla más complicada. ¿Cómo es trabajar con ellos, Arantxa? Bueno, es una maravilla. Primero, es muy enriquecedor como maestra, porque yo voy aprendiendo con ellos. A ver, ya son cinco años los que llevo con el aula, pero para mí también es un reto diario, porque muchas veces van ellos por delante de mí, en lo que es el trabajo. Y luego, a ver, es muy reconfortante el ver que todo lo que les propones les entusiasma y que siempre quieren saber más, ¿vale? Quieren saber más y luego nunca se quedan, o sea, todo parece que no se quedan satisfechos con lo que hacemos allí, ¿no? Incluso ellos plantean retos. Yo les planteo muchos retos en clase. Un día me decían, es que tú, Arantxa, siempre nos pones retos, pero siempre los superan, cada uno a su nivel, ¿vale? Pero el esfuerzo que ponen es muy grande. Y como maestra yo creo que es un sitio estupendo para estar, ¿vale? Porque es aprendizaje continuo. ¿A qué queréis dedicaros vosotros? ¿Ya lo tenéis claro o no tan pequeñitos? No. ¿Nadie lo tiene claro? Yo lo tenía claro, pero ahora ya no. ¿Qué tenías claro? ¿Qué querías ser? ¿África? Maestra, pero ahora como que hay que pensárselo más. Está muy difícil, ¿no? Esto de hacer oposiciones, ¿no? Bueno, chicos, pues felicidades por vuestro trabajo, que sigáis así, trabajando duro y que llegáis muy lejos. Gracias y un saludo para todos vuestros compañeros del Emilio Díaz. Gracias por estar con nosotros, Arantxa, también. Gracias.